El entrenamiento de la gente Yo creo que es un modo de entrenamiento totalmente diferente, a la gente les ha gustado y el ejemplo es hoy. Es un método de fútbol muy diferente al que hay ahora y creo que eso es lo que engaña. Ha sido impresionante lo que han hecho en cuestión de seis meses. El fútbol es lo que nos guste mucho y esto nos ha encantado. Y hemos venido a ver que además tenemos unas expectativas bastante... Utilizan también el fútbol con cosas de lo que es la vida de internet y me parece bastante interesante.